Desde el tema, bueno, recibir este contacto telefónico. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Se nos fue? Se nos fue. Vuelva a intentarlo. Para nosotros es muy importante recibir su reacción. Vuelva a llamarnos. Los números están en pantalla. Contacto es fundamental para interactuar y conocer sus opiniones, sus reflexiones en torno a los temas que aquí abordamos. Bueno, compartir con ustedes unos comentarios en torno a la noticia más importante. Tenemos el contacto antes de entrar de lleno. Buenos días. Buenos días. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están ustedes? Hola, hola. Bien, doctor. Doctor, buenos días. ¿Cómo estás, doctor? Buenos días. Voy a, quiero, sí, un minutito, pero voy a comenzar con una cosa. Fíjense, para entrar al tema, yo ayer estaba participando en una asamblea que se hizo aquí, de una cooperativa, y había dos, éramos más de 400 personas. Habían dos personas muy reconocidas en este pueblo, por ustedes, de este pueblo, que ya le pasó su tiempo. Fueron algo en aquellos tiempos, pero esas personas quisieron caotizar esa asamblea. ¿Cómo va a ser? Quisieron hacer un caos de eso, porque ellos querían que le nombraran, que le pusieran en los cargos de dirección, violando la norma de la cooperativa, a lo que ellos quisieran. Voy a entrar al tema. Es el tema del asunto de la iglesia ahora, en este momento. Francis y Julio saben quiénes son dentro de la iglesia. Sí. Yo creo que los padres, el mismo evangelio dice, que cuando una familia se divide, se va a la ruina. Ellos conocen bastante eso. Y yo creo, personalmente yo, que el padre Moncho y Rogelio han estado en eso. Han estado buscando dentro de la iglesia, tienen sus enemigos, y esa parte para mí lo son. Le hacen mucho daño a la iglesia. Ellos saben lo que dice también el evangelio. Tenemos que vivir en el mundo, somos del mundo, pero no ser mundanos. Una cosa es usted luchar por un pueblo, y otra cosa es usted convertirse en parte de ese pueblo. Usted puede acompañar al pueblo desde una homilía, que es donde los sacerdotes en una misa, en una eucaristía, que es lo más grande que tiene la iglesia, el centro de todo. Usted desde ahí, usted puede hacer su trabajo, denunciar y anunciar lo que usted crea que puede hacer. Doctor. No de la forma que lo vienen haciendo el padre Moncho y el padre Rogelio. Todo tiene norma. Esa empresa que ustedes trabajan, ha venido a los últimos tiempos, retirando de sus servicios a comunicadores, porque a la empresa no le conviene lo que está pasando con ellos. Así pasa en la iglesia como institución. Yo creo que esto no es un motivo de que ellos quieran que las cosas de la iglesia se hagan como ellos han dicho siempre. Hay norma dentro de la iglesia y hay que respetar, porque ellos lo enseñaron a eso. A respetar, a ser obedientes y a ser incluso candidatos. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias. Ellos no vienen practicando eso porque no están haciendo lo que dice la iglesia. Correcto. Gracias a usted. Gracias, doctor. Mañana comentaremos ese tema porque necesita ese tema, merece mucho más tiempo. Pero en el día de hoy el tema que ha traído, ese tema que ha planteado el doctor fue en el momento de las noticias, que hicimos un breve comentario en torno a Monseñor Masalles y la opinión que daba en el caso de padre Moncho. Pero mañana abundaremos sobre este. Yo quiero hablar de otro. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, primada de América, casi arriba a sus 500 años, 480 tiene en la actualidad. Y ha sido modelo ejemplar de la realización democrática, un ejercicio democrático de elecciones. El pasado 20 de junio, el pasado miércoles 20 es histórico. La historia ha escrito páginas fundamentales en la historia de nuestra academia, de nuestra primada de América, de nuestra alma mater. De verdad que sí, sobre todo porque casi 3.000 personas, 3.000 votantes tenían derecho. Justo, específicamente 2.658 docentes con un porcentaje de estudiantes y un porcentaje también de servidores administrativos. Estos conforman el claustro elector que tuvieron la oportunidad de elegir a 106 nuevas autoridades. Algunos van a ir a una segunda vuelta, como algunos vicerectores que no pudieron reunir el 50% de la votación. Pero hoy día cuenta nuestra primada de América, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con la primera rectora, la primera mujer en la historia de esta academia. La doctora Enma Polanco, pues ganó con más del 50% de los votos, a favor de los votos de este claustro elector el pasado miércoles. La comisión así, así dio la información. En el caso local, San Francisco de Macorís, pues Miguel Medina, Rosa Francia y Sonia Barrera fueron los ganadores en el caso local. Acá en el recinto más grande que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con casi 17.000 estudiantes. La UASC consta de dos recintos, Santiago y San Francisco de Macorís. En las otras provincias tienen centros con mucho menos cantidad de votantes. Felicitarles, felicitarles a cada uno de los ganadores que ejercieron este ejercicio democrático de manera cívica, respetando los derechos de cada quien. Enhorabuena. Y nuestra alma mater, pues hoy día a nivel nacional, es ejemplo de ello. En un momento, en una coyuntura en que estamos viendo, que la Junta Central Electoral está diciendo a los candidatos de los partidos políticos tradicionales, todavía no es tiempo de lanzarse y tirarse a la calle a hacer propaganda. Está prohibido. Quedan dos años para las elecciones nacionales. Entonces, ¿por qué hacerlo? De hecho, ya al expresidente de la República, Leonel Fernández, se le ha dicho que ha violentado esta ley y que lo ha hecho de manera, de alguna forma, como retando la propia ley. Pero nuestra primada de América sí que ha dado un buen ejemplo de civismo. de que al interno de la institución, en estas elecciones que fueron realizadas, es que debía hacerse de esa forma. Por primera vez en la historia se eligen todas las autoridades juntas. En otras ocasiones eran muy particulares, eran muy específicas. En esta vez, pues, se eligieron todas de manera junta. El rector, los vicerectores, ya le dije, van a una segunda vuelta, para el 4 de julio, porque no reunieron más el 50% como lo establecía. Pero se eligieron los directores de recintos, los directores de centros, con cada una de sus estructuras, los de caracos, por igual manera. Vicedecanos, directores departamentales, todos. En un ambiente de tranquilidad, de armonía, de sosiego, de respeto a los derechos. Se realizó desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche, como bien estaba establecido. Qué orgullosa me siento de ser egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y yo hoy día prestarle servicio a mi academia. Qué orgullosa me siento de que se mande una señal de esta naturaleza, de la universidad, que es el abanico o el espaldo más grande que tienen los dominicanos para hacerse profesional. En una carrera de grado o de posgrado, si así lo deseen. Es la oportunidad más grande que tienen, con bajo recurso económico, pero con alta calidad en sus docentes. Hay retos, claro que sí. Hay retos que asumir y que el EIMA Polanco tendrá en lo adelante. Fundamentalmente en la calidad, aumentar la calidad en el nivel de cada uno de los egresados, a través de, por supuesto, de unos pensos actualizados, unas carreras, sobre todo de igual manera. Hay retos de transparencia, de administración correcta de los recursos que se llegan a esta institución. Hay deudas acumuladas de antaños, de antaños en esta casa de altos estudios, sobre todo, pero que la contribución es tan grande que realiza nuestra sociedad, nuestra humanidad, que por supuesto cada vez no dan abasto y las necesidades aumentan. Aquí en el recinto San Francisco de Macorís se necesitan estructuras físicas más adecuadas, un edificio administrativo. Así lo entienden todos los académicos y los actuales directores, que todavía lo es la maestra Carmen Santiago Páez, hasta el 15 de julio, cuando entregue junto a su equipo y a su mainton, Miguel Medina y su nueva estructura. Así lo conocen y saben de esta realidad. Pero no podemos ser mezquinos y odiar las obras realizadas por esta gestión, que están ahí, que quedarán plasmadas para la historia, como la puerta, que es símbolo, sobre todo ideológico, la filosofía de la universidad, que da estabilidad, que da seguridad, inclusive, y todas las obras que fueron realizadas y los vínculos estrechados cada vez más con la sociedad, con cada uno de los programas y acciones desarrollados. Así es que interesante este ejercicio visto el pasado miércoles, donde una vez más, bueno, se honró la democracia en este sentido y al alma mater con estos triunfos, en cada uno de los centros fue realizado. No se denunció ninguna de las provincias, ningún acto vandálico, ningún acto de violencia, de ninguna naturaleza. Creo que se creció. La UAS necesita cambiar esa imagen de esa goma encendida en el frente, de esos disturbios que solo traen retraso para los estudiantes. Son los más desventajados en esa situación. Entonces necesitamos cambiar esa gran imagen y de seguro que ese será uno de los grandes retos entre la calidad y cambiar la imagen, voltearla, sobre todo donde los conflictos se han solucionado de manera inteligente, pacífica, hablando, buscando soluciones, dando el frente a ellos, a los problemas, pero no permitiendo violencia. Claro, ustedes dirán, bueno, porque en todas partes del mundo las universidades protestan quemando vehículos en el frente, quemando diferentes estructuras, rompiendo árboles. Sí, pero es que esas prácticas ya no son inteligentes y aunque la hagan el mundo entero no tenemos por qué seguirla copiando. Cuando tenemos conciencia para discutir, para discernir, para poner sobre la mesa nuestros planteamientos y entre todos buscar soluciones. Así que debe haber gobernabilidad con todas las estructuras que funcionan a lo interno. Los grupos estudiantiles, los grupos de servidores públicos, los funcionarios, todos debemos luchar porque se mantenga nuestra Primada de América, que siempre se ha dicho que hay visos entre quienes quieren privatizarla y hacerla suya y quitarle esa oportunidad que tienen. Más de 200.000 estudiantes dominicanos que no pueden darse el lujo de pagar a una universidad privada, que no pueden meterse en un préstamo muy grande para ir a una universidad privada a estudiar. Entonces, la Primada de América, con casi 500 años, sí que le brinda esa oportunidad y que cada vez más está creciendo, que la oferta curricular sea más diversificada y adecuada a estos nuevos tiempos, otros de los grandes retos también que tienen estas nuevas autoridades. Enhorabuena, les felicito, auguro éxito y por supuesto que todos los ojos del país están encima de que haya cambios a nivel nacional, de que se administren bien los recursos, pero que lleguen los recursos, que el gobierno eche un ojo a la Primada de América. Vimos con mucho agrado la felicitación que le dio el presidente Medina, Danilo Medina, de una vez que se enteró que Enma Polanco había ganado. Bueno, pasa la historia, Enma, por ser la primera mujer, pero también el presidente Medina le ha dado esta señal de que estaría de la mano luchando con mejorar cada vez más la calidad. Pero, presidente, si no designa los recursos que están estipulados en la ley, al menos un 5%, pues esa calidad quizá no pueda ser lograda. Necesitamos que sí. Mucha gente ve que el presidente sí que apoya a otras universidades. Lo debe hacer, está en todo su derecho, sin descuidar a la Primada de América, donde va el pobre, el hijo de Machepa, el que no puede pagar una privada, pero que encuentra también profesores y reconocimiento universal de nuestra alma mater, nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así es que, enhorabuena esa felicitación del presidente Medina. Enhorabuena, insisto, los ojos del país estarán todos encima de estas gestiones. La nacional y cada una, y la nuestra en lo local, acá en San Francisco de Macorís. Y sobre todo que esperamos que el gobierno sí destine de una vez y por todas, todos los recursos que necesita para brindar mejor calidad a nuestros estudiantes. Guastián, enhorabuena, felicidades. Raquel, antes de que tú leas eso, me llega una información que matan a Carmelo Amaro, director de transporte de Santo Domingo Oeste, frente a la casa del alcalde, intentando impedir un atraco a un motorista. Ah, María. Eso sucedió esta mañana a las 6 de la mañana. Venosa información. Bueno, en el WhatsApp nos...